¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Ya estamos nuevamente aquí en el mes de agosto para responder preguntas tanto de ginecología, producción y obstetricia. Así que, pues qué bueno que están con nosotros. Espero haya muchas preguntas. Aquí tenemos unas que vamos a contestar poco a poco. Recuerden, solamente la promoción. Seguimos en promoción de verano. Tenemos ahí 25% de descuento en la primera consulta, tanto de obstetricia o de infertilidad. Además, el 50% de descuento en los estudios básicos de reproducción, o sea, los que van para in vitro, que son las serologías. Y martes materno y jueves vital. Así que llamen, por favor, en agosto. Ahorita que son vacaciones. Buenas noches. Ok, bueno, comenzamos. Emily, ella nos dice, muy buena información, doctor, muchas gracias. Tengo 10 semanas y desde hace tiempo dependo del spray nasal. Mi doctora me dijo que no puedo usarlo. Lo he intentado, pero es terrible. No puedo respirar y eso me produce malestar y dolor de cabeza. Intento con spray de sal marina y no funciono. Estoy desesperada. Bueno, Emily, si es verdad que no se recomiendan los sprays convencionales, seguramente hacen un tipo de Afrin. Un vasoconstrictor. Entonces, no se recomienda el vasoconstrictor en el embarazo. Lo que puedes valorar es un spray a base de esteroide, ¿no? Por ejemplo, el rinelón, metametasona, amometasona. Hace efecto más tardío, pero lo puedes usar por más tiempo y a lo mejor te genera un mejor alivio, desinflamar más los cornetes. O si no, valorarlo directamente con el otorrino. Ok, dice, arroba, mi bebé, o mi bebé, 9704. Dice, hola, doctor, mi ecografía dice que tengo calcificaciones periuterinas. ¿Qué significa? Bueno, mi bebé, las calcificaciones periuterinas si son ecográficamente visibles, tanto por vía abdominal o vaginal, en muchas ocasiones pueden ser siembras o lesiones endometriósicas. No sé si también puede ser un miome que esté calcificado. Realmente ahí necesitas especificar un poco más, pero no me preocuparía. Muchas veces las lesiones o microcalcificaciones periuterinas, inclusive puede ser vasculares y no hay ningún problema. Bueno, arroba user nos dice, hola, tengo 28 años. Cuando tenía seis semanas de embarazo, me hicieron una operación de ovario porque se me reventó un quiste, él reventó mi ovario y se enredó en la trompa. Quisiérame explicar si corre peligro mi bebé. Mira, seguramente si fue cuando tenía seis semanas, ahorita no nos dices cuánto tiempo tienes de embarazo, pero si no pasó nada en ese momento, pues seguramente ya no va a pasarle nada a tu bebé. Las anestesias actualmente son muy seguras y a lo mejor fue con bloqueo. Entonces, si durante esa semana después de la cirugía no hubo un aborto, lo más seguro es que a tu bebé no le afecte en nada. Ok, arroba este. Hice una ultrasonida abdominal inferior porque tengo un año y medio que no me baja mi regla. A mí me detectaron un mioma intramural, el derecho, me imagino al ovario, mide 15 por 10 por 10, volumen de 0.9 y el ovario izquierdo mide 18 por 10 por 10, volumen de 0.9. Tengo 37 añitos. La pregunta es, ¿es muy peligroso lo que tengo? Pues si te refieres a lo del mioma, la verdad es que no especificas porque dice intramural, pero no especificas qué tamaño tiene y dónde está. Con 37 añitos hay que recordar el tamaño y la localización para reproducción puede ser importante, pero si no te causa molestias de sangrados, inflamación, distensión, urgencia urinaria, pues nada más podrías estarlo vigilando. Ojo, si es un mioma menor de 4 centímetros, pero si es mayor de 4 o 5 centímetros, pues a lo mejor está localizado cerca de la cavidad. A lo mejor la recomendación es operarte ahorita que está más pequeño y de los ovarios, pues están un poco pequeños, pero sí con la edad a veces vamos perdiendo el volumen ovárico y también la cantidad ovárica y por eso se vean más pequeños, pero no, no es peligroso lo que tienes. Nos escribe arroba a Yoli. Tengo 5 meses, primeriza 33 años, me han hecho eco y tengo arteria uterina derecha de 1.4 normal, izquierda de 2.6 elevada. Yo me imagino a los índices de resistencia o el índice de pulsatilidad. Me han dicho elevado riesgo de preeclampsia. Te han de haber hecho el perfil de preeclampsia en la ecografía. Quiero pensar que fue en la semana 12 cuando te hicieron este y te dicen que no pueden hacer nada. Estoy en peligro, doctor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como bien lo dicen, es un riesgo. Es nada más un riesgo elevado a preeclampsia. No nada más por el hecho de que las arterias uterinas tengan una pequeña alteración. Significa que hay medidas desde la dieta, ejercicio, la aspirina protege. Son medidas que te pueden ayudar a evitar que desarrolles una preeclampsia en un futuro. Arroba es punto C5076. Una consulta. El teratoma puede traer síntomas como estreñimiento que se te hinche la panza y dolor en la ingle donde no está el teratoma. Bueno, depende del tamaño del teratoma. Cualquier tumor anexial sí puede traer estreñimiento y también puede ir con un poquito de inflamación en el abdomen. Y el dolor seguramente, aunque no sea el lado que tienes el teratoma, puede ser un dolor irradiado contralateral. Y sí es frecuente, inclusive, que duela el lado contralateral a donde tenemos la tumoración. Ahí lo que te podría recomendar es si realmente el teratoma te está molestando y causando estas sintomatologías, pues mejor opéralo. Recuerda, no te quites el ovario. Hay que hacer los marcadores tumorales previamente. Y si tienes alguna duda, nos puedes llamar y darte una segunda opinión. Bueno, hola, nos dice arroba Carlos David. Hola, tengo cinco meses y mi bebé pesa 250 gramos. ¿Está bien ese peso? Mira, Carlos, la verdad es que cuando dicen cinco meses puede ser muy subjetivo, no es tan específico con las semanas de gestación, porque algunos dicen cinco meses, cinco por cuatro, 20 semanas. Cinco meses en gestación, traducido a semanas, serían 22 semanas. Entonces, y también hay que ver cuándo comenzó el embarazo, si correspondía para las semanas con la fecha de última regla. Entonces, en base a eso y a cómo vaya el desarrollo del bebé, se puede decir si el peso es correcto o no. Si tú dices cinco meses, pero al decir cinco meses, 20 semanas, pues sí, está un poquito bajo. Debería estar alrededor de unos 350 gramos. En la semana 22 estaría alrededor de unos 450 gramos. Sería algo bajo. Todo depende cuántas semanas tengan de embarazo. Arroba, asisa, sisa, 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 69, 88. Dice, hola, doctor, gracias por informarnos. Por favor, yo tenía dos miomas de 22 y 26 y hace un mes que me hicieron una operación de ablación de radiofrecuencia, pero todavía siento un dolor suave y quiero saber si es normal. Sí, sí puede ser normal la ablación con radiofrecuencia, porque aguáte que es como si fueran como con choques sonoros, obviamente. Entonces, seguramente esa zona queda un poquito inflamada y como el mioma no necesariamente se desintegra, sino lo que hace es como irlo disminuyendo, reduciendo, a lo mejor es normal. Y que te sugiero, pues ve con el doctor que te hizo este tipo de operación y que te dé algún medicamento y que te revise también, obviamente sería lo ideal. Hola, aquí nos escribe, arroba Susana. Doctor, una pregunta. Yo todos los días tomo dos vasos de jugo verde al día y estoy tomando ácido fólico de 400 microgramos. ¿Estará bien que tome ácido fólico o ya es mucho? Por favor, estoy preocupada. Estoy en el primer trimestre. Hola, Susana. Si estás en el primer trimestre, no importa los vasos de jugo verde que estás tomando, sí es importante que tomes tu ácido fólico en 400 microgramos, es una dosis adecuada. Luego viene arroba Paulina Mundacaosandón, 4012. Reservo ovárica 1.33. ¿Es bueno? La verdad que está muy corta tu pregunta. Me quiero suponer que el 1.33 te refieres a la hormona antimuleriana. Si fuera eso, es buena. Arriba de 1.2 el valor es adecuado, aunque pues depende de la edad. Si me dices que tienes 25 años, pues está un poquito baja. Si me dices que tiene 40 años, pues está fenomenal la antimuleriana. Así que a ver si puedes mandarnos un mensaje para más específica la pregunta. Ok. Bueno, aquí nos dice arroba Nairmagnet. Doctor, mi nutricionista, su nutróloga, agregó la cantidad de ácido fólico de 1 miligramo a 5 miligramos diario. Por las náuseas que siento. Me dijo que a lo mucho tendría problemas con el color de la orina. Ahora quedé muy preocupada. Solo llevo 3 días consumiendo 5 miligramos de ácido fólico. Creo que volveré a 1 miligramo. Ok, mira, el ácido fólico no te sirve para las náuseas. A lo mejor un poquito el complejo ve y hay otros medicamentos. La dieta que siempre decimos que estén comiendo de forma continua, los líquidos fríos. Pero la cantidad correcta de ácido fólico en el embarazo, en el primer trimestre, es de 400 microgramos al día. Arroba Susana Macías, 1556, dice, doctor, bendiciones. Me dijo mi doctora, tengo un teratoma de 4 centímetros en el ovario izquierdo, en la parte de Douglas. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Bueno, es que los ovarios, hay que recordar el útero, es como si fuera nuestro tórax. Entonces, el techo vaginal, está recargado el útero en el techo vaginal, por decirlo así. Las trompas de falopio son muy buenas en los brazos y los ovarios generalmente pueden caer hacia el fondo de Douglas, que es el techo de la vagina. Entonces, no es ningún problema. Eso quiere decir que está hacia abajo, no hacia arriba ese quiste o ese teratoma. Ahí lo que te puedo recomendar es, acuérdate, depende de la edad y depende, pues, si quieres o no reproducción, pero vigilar el teratoma y o operártelo. Bueno, aquí Marco Chávez nos dice, mi esposa tiene un mes de embarazo, pero tiene ataques de epilepsia y nada más. No sabría cuál sea la pregunta, si es peligroso, claro, es peligroso, que es importante que el neurólogo esté controlando adecuadamente sus ataques de epilepsia y entre neurólogo y obstetra llevar un adecuado control de tu esposa y del embarazo. Arroba fulanita fulana. Después de varias consultas con mi ginecóloga, me detectó dos grandes quistes de 10 centímetros. Me operaron de urgencia. Después de cuatro meses me han crecido otra vez. Estoy con muchísimos dolores. No me quieren volver a operar de momento, pero estoy sufriendo. Y, híjole, fulanita, pues, aquí lo ideal es qué quistes te quitaron, porque para que vuelvan a aparecer seguramente son quistes simples, me quiero suponer. Y a veces hay que diferenciar entre un quiste simple y un quiste adherencial. Es decir, cuando ya operamos se pueden hacer adherencias, hacer como colecciones internas que parecieran quistes. ¿Qué te recomiendo? Regresa con el doctor que te operó para ver si puede revisarte y darte alguna solución. Y si no, pues, llámanos, escríbenos, te podemos revisar y ver si podemos ayudarte para, sobre todo, que ya no sientas dolores. Aquí nos dice Joana Franco. Mi embarazo es de alto riesgo. Me dijo el médico que no podía tener relaciones. Y además tengo un sangrado leve que llevo seis días. Y tengo siete semanas. ¿Cuál es la recomendación? Ya visité al médico, ya que tengo un DIU que no pueden sacar. Pero solo me dice que sí el sangrado es abundante. Te recomendaría pedir otra opinión porque normalmente los dispositivos, si están accesibles, es mejor retirarlo y sobre todo al principio del embarazo para evitar cualquier riesgo con el saco gestacional. Y la otra, de tener relaciones o no, pues va en relación si hay algún hematoma, algún desprendimiento, dónde está localizado el saco. Entonces, sí te recomendaría pedir una opinión, hacer una ecografía transvaginal o ven con nosotros y valorarte adecuadamente. Por último, arroba Analisilva. Analisilva. Hola, doctor. Tengo un mioma de 8 centímetros en la región anexial izquierda. Si bien muestra íntimo contacto con el útero y el ovario, impresiona separada de los mismos por su ubicación y características. El diagnóstico a considerar es el fibroma de ligamento ancho versus mioma somceroso pediculado, dependiendo de la pared lateral izquierda del útero. Eso dice el informe. Y yo no quiero la cirugía porque tengo muchas herencias. Habría otra forma que no se le sea la cirugía. Le agradecería su opinión. Bueno, Analisilva. Con un mioma de 8 centímetros, creo que la única, a la mejor opción o probabilidad sería, pues, una embolización. No sé si la embolización alcance para que ese mioma ya no siga creciendo. Porque el único problema de un mioma intraligamentario es precisamente que en esas zonas donde están casi todos los vasos sanguíneos que rigan tanto al útero, a la trompa, al ovario y a la vagina y al cervix. Entonces, muchas ocasiones son miomas que si no los quitamos con 8 centímetros, vas a ir creciendo. ¿Qué te recomiendo? Si quieres, haz una consulta, hacemos una resonancia o me mandas la resonancia, hacemos la valoración. Pero yo no tendría tanto miedo por las adherencias. Yo creo que es mejor operarte ahorita con un mioma de 8 centímetros a que ese mioma siga creciendo. Y la ventaja que tiene al estar en ese espacio es que en muchas ocasiones no hay riesgo de quitar el útero. Así que, por favor, puedes escribirnos o llamarnos y hacemos una valoración por Zoom. Perfecto. Están escribiendo bastante. Entonces, vamos a irnos directo al chat. Les escribe, la primera que escribió es Jocelyn Domínguez. Dice, una pregunta. Me llegó mi menstruación tres veces en un mes. ¿Es normal? La primera vez me bajó solo tres días, la segunda fueron seis días y la última vez fue solo un día y medio. ¿Qué tengo que hacer? Uy, Jocelyn, primero que nada, hay dos cosas bien importantes. ¿Qué edad tenemos? Si es la primera vez que te ocurre y qué peso tenemos. Porque tanto el peso como la edad pueden estar relacionados en ocasiones con esos sangrados o manchados. No, no es normal. Yo ahí, como le digo a los pacientes, si es el único ciclo puntual que te ha pasado, nada más hacer un buen ultrasonido vaginal para ver si no se trata de un pólipo o un mioma submucoso. Pero si no, pues la verdad es que venir a la consulta definitivamente no es normal. Janelle Espinosa Rosas. Dice, muy buenas noches, Grafán. Un gusto en tener excelentes médicos. Dios siempre los guarde. Y dice, tengo 39 años con un mioma subservoso de 4,5 centímetros. Cada que tiempo es recomendable hacerme ecografía. Deseo tener un bebé. Lo que me preocupa es que en mi última ecografía me diagnosticaron que en el ovaro izquierdo tengo dos imágenes anecoicas de 15 milímetros y 7 milímetros respectivamente. Y no sé a qué se refiere eso. ¿Dice la edad? Dijo Janelle tiene 39 años. Bueno, mira, con 39 añitos, si quieres, hijos, ese mioma subservoso creo que no tiene ninguna implicación para la reproducción. Aquí es importante, no sé dónde te encuentres, que acudas a un centro de reproducción asistida. En la República Mexicana, si estás aquí y si estás en Puebla, pues ven con nosotros aquí a Creafam. Realmente yo lo que haría es valorar cómo está la reserva ovárica y definitivamente ir a técnicas de reproducción como un in vitro. Porque ese mioma subservoso lo podemos vigilar y no operarlo momentáneamente. Sobre las imágenes anecoicas, en muchas ocasiones puede ser a lo mejor un quistecito endometrioso, pero realmente el tamaño es muy pequeño, así que no creo que sea algo de cuidado. Carolina Bernabé dice, hola, buenas noches. Tengo problemas para quedar embarazada. Tengo más de 10 años intentando quedar y nada. Pues ven a Carafam. ¿Qué puedo decir? Te aprovecho ahorita el verano que tenemos las promociones y con gusto podemos atenderte y ayudarte. Tibisay dice, saludos doctores. ¿Es normal que si están pasando dolores de parto, se acalambre un brazo y me duela mucho la cabeza? Bueno, si ya estás en trabajo de parto, sí es normal que te duela todo, sobre todo cuando tienes la contracción. Hay que ver cuántas semanas tienes y qué tan seguido estás teniendo la contracción. Lo común es que el dolor sea en la parte del abdomen, que se irradia a la cadera, a las piernas y a la espalda baja. Pero a veces el dolor es tan fuerte que se puede irradiar a la cabeza, a un brazo, al otro, claro. Voy a subir un poquito la exposición porque los veo muy oscuros, doctores. Nos estamos poniendo verdes. Ahí está. Bueno. Somos como linterna. Mientras tanto, ahí está. Ok. Pregunta Adriana Cuesta. Hola, doctores. Estoy embarazada de seis meses y me ha salido garnereda y cándida especie. Quiero saber qué es y qué debo hacer para eliminarlas. Bueno, son bacterias y hongos. Son muy comunes en las mujeres y ahí se requiere dar un tratamiento médico, tanto para ti como para tu esposo. A ti a lo mejor por el tiempo de embarazo solamente sería tratamiento con óvulos y a tu pareja darle un tratamiento tomado. Ok. Carly Hernández Monroy dice, ¿qué pasa si me enfermo en el primer semestre? En el primer trimestre. Bueno, todo depende de qué te enfermes. O Carly pudiera preguntarnos un poco más de qué enfermedad es. Cecilia Ursúa. Bueno, si tengo hipertiroidismo, pero ya curso la menopausia, la función tiene mi aparato reproductor femenino, ya no arreglo, ¿sirve para mi tiroides? Ah, supongo que pregunta que si se puede quitar el útero y no va a haber ningún problema. Pues no, la verdad es que si ya estás con menopausia no entiendo la pregunta de tenerte que quitar el útero, o sea, no va a mejorar tu hipertiroidismo. Ahí lo que puedes hacer es, y volvemos a lo mismo, alguna valoración ginecológica para ver si el útero y los ovarios se encuentran bien, porque obviamente al haber ya una menopausia, los ovarios tienden a estar pequeños o inclusive a veces no son visibles. Y el hipertiroidismo hay que manejarlo, pues ya sea con un endocrinólogo o puede ser un ginecólogo, es bien importante cómo está tu peso y obviamente hacer a lo mejor algún rastreo ahí tiroideo. Ok. Winifred Sandoval. Buenas noches. Buenas noches. Es normal que me pasen dolores de la espalda como un dolor menstrual, pero no frecuente. Tengo 36 semanas y 5 días. Sí, es muy común. Ya son las contracciones de Braxton. A veces se refleja nada más en el abdomen, a veces en la espalda o el mismo cansancio que vas teniendo a lo largo del día. Mientras no sea de una forma frecuente, regular, dolorosa, pues no tienes por qué alarmarte. Cris Canocano dice, hola, tengo 42 años. Empiezo a sentir mucho calor en la cara. Creo que es la menopausia. Estoy en busca de un embarazo. ¿Es posible aún 42 años? Sí, sí es posible. La verdad que ahí a veces sí los bochornos son como uno de los primeros síntomas de perimenopausia o de fallo ovárico. Lo más importante, como una de las preguntas que me hicieron, es ver cómo está tu antimuleriana, hacer un control ultrasonográfico para ver la reserva ovárica. Todavía estamos a tiempo, aunque con 42 años, óvulos propios a veces es un poquito más complicado, pero definitivamente todavía puedes embarazarte. Videni Moreno dice, doctor, una pregunta, ¿por qué ovulo con el periodo? Y ¿por qué mi periodo llega de un día a veces, otras veces dura tres días, otros dura un mes, dos meses que no me llega? ¿Usted qué cree que sea? Pues, ¿cuántos años tiene? No dice qué edad tiene, nada más que es irregular. Sí, bueno, las irregularidades menstruales en ocasiones es por ovario poliquístico, una de las principales causas, pero también la hiperprolactinemia lo puede acarrear y también el sobrepeso. Entonces, ahí lo que te recomiendo es, si quieres una segunda opinión, venir a Crafán, tanto el doctor Monsalvo y yo te podemos dar una orientación. La verdad es que el que regles un mes un día y al siguiente mes regles dos o tres, en muchas ocasiones es porque ese mes que reglaste un día, a lo mejor no ovulaste y solo fue una descamación temprana, pero no hubo un desprendimiento completo de ese endometrio. Entonces, sí habrá que hacer una valoración tanto hormonal como ultrasonográfica de tu útero y los ovarios. Clara María Barbosa Hernández dice, hola, buenas noches, doctores, saludos, bendiciones desde Bogotá, Colombia. Y Guadalupe Rodríguez Pérez dice, doctor, mi útero mide 14 por 20 por 17 y mis miomas 11 centímetros y 7.2 centímetros. ¿Me pueden realizar una miomectomía? ¿Qué pasa si tengo el útero agrandado, se vuelve otra vez pequeño o tendrían que hacer una histerectomía? Bueno, mira, si el útero está agrandado, pero obviamente es por los miomas. Ahí lo ideal es, volvemos a lo mismo, valorar en dónde están colocados esos miomas. No son miomas, aunque el de 11 centímetros, y a lo mejor junto con el de 7 ya se hace unos tumores más grandes, de un útero muy grande. Hay que ver dónde están localizados, porque yo creo que factible que se puedan quitar solo los miomas y preservar el útero. El útero nunca regresa a su tamaño. O sea, cuando tenemos un útero ya distendido por unos miomas, cuando hacemos la cirugía, realmente queda tejido redundante, que es como tejido cicatrizal, y en ocasiones se disminuye un poquito ese útero, pero casi siempre queda un poco más grande de lo normal, pero eso no afecta para un embarazo. Igual, la misma Guadalupe Rodríguez dice que tiene infección de vías urinarias de Gesterichia coli, que le han dado muchos antibióticos y que no se le quita. ¿Que sí es peligroso operarla teniendo esa infección o podrían operarla con infección? No, sí se puede operar. Ahí lo que habría que hacer es darle a lo mejor algún otro medicamento o una combinación de medicamentos o mandarla con un urológo, pero definitivamente se puede operar. Winifred Sandoval, la que preguntó hace rato que tiene 36 semanas y 5 días, le da un poquito de vergüenza hacer la pregunta, pero pregunta que si el pujar es como el deseo de hace poco, que si sí puede o que no puede o que quiere normal. Ah, sí, podrías pujar, no te preocupes. 36 semanas con 5 días, incluso si tu bebé ya quisiera nacer, la indicación ya es dejar que nazca. Ya no va a tener ningún problema ese bebé en caso de que se adelantara en estas semanas. Entonces, si tienes que hacer el pujo para ir al baño, no te preocupes, lo puedes hacer que no se sale el bebé. Jennifer G.G. dice, Buenas noches. Buenas noches. Hace 7 meses me quitaron 4 miomas. Después mi doctora me recomendó un biohormonal. ¿Realmente eso me ayudará a que ya no crezcan nuevos miomas o qué cuidados debería yo de seguir? Muchas gracias. Bueno, mira, el Mirena sí es cierto que se utiliza mucho porque el Mirena tiene una gran ventaja que es disminuir los manchados o los sangrados. No está muy demostrado si realmente ayuda para que no crezcan mal los miomas, pero si nos vamos a una lógica hormonal, sí puede beneficiarte y ayudarte a que al menos se retrase el evento de que aparezcan miomas o de que crezcan mucho más rápido los miomas. Así que yo te recomendaría que le hagas caso a tu doctora. Miguel Corona dice, muchas gracias por responder a las preguntas. Dios los bendiga. Me encanta su canal. Gracias. Clara María Borbosa, la que les mandó saludos de Bogotá, Colombia, dice, Buenas noches. Hace dos meses me hicieron cirugía de un mioma subceloso de grandes elementos. Apenas llegó mi menstruación este mes, sangrado muy abundante y cólicos fuertes. Es normal, nunca me había pasado así. Bueno, ahí te podría decir que acudas con tu médico porque si es un mioma subceloso, no tendría por qué haber sangrado abundante después de una cirugía, porque realmente ni siquiera estaba cerca de la cavidad y mucho menos en el músculo. Entonces, pide la opinión del doctor que te operó. Si no puedes, pues obviamente que te hagan un ultrasonido. ¿Qué recomiendo yo cuando son sangrados abundantes? Dos controles. Primero con la regla en el día 2 o 3, que es cuando se supone que el endometrio ya se descamó y los ovarios están en reposo. Y a lo mejor un ciclo entró a la mitad de tu ciclo para ver si hay alguna otra patología que no se haya observado durante la cirugía anterior. Ok. Laura Elizabeth Andrada dice, hola, estoy embarazada de 34 semanas, pero me dijeron en la última ecografía que mi bebé tenía 36 semanas de gestación, que es grandecito o equivalente. ¿Eso significa que se adelanta el parto? Gracias. Hola, no tendría por qué adelantarse, pero sí podría adelantarse porque tu bebé es más grande, está dando dos semanas más. Entonces, a lo mejor el útero no va a aguantar hasta la semana 40 y se te puede adelantar un poco antes. Aquí lo importante es ver realmente ese crecimiento del bebé, si coincide desde el principio del embarazo o si nada más fue en estas semanas donde empezó a crecer más. Mi bebé o my baby, de las que escribió las preguntas, muchas gracias por responder. Dilleni Moreno, la que dice que a veces le llega un mes, a veces dos meses, a veces un día, etcétera, dice que tiene 19 años. Lo más frecuente, Dilleni, es que sea un ovario poliquístico. Ahí que te recomiendo, si quieres hacer una consulta, sí, lo ideal es presencial para poder hacer un ultrasonido, evaluar los ovarios, porque el ovario poliquístico lo va a tener una de cada cuatro mujeres aproximadamente y en esa ocasión, pues hay que manejarlo ya sea con algún hormonal o con algún anticonceptivo o con algún, inclusive, antiinflamatorios. Entonces, sí es importante una consulta. Guadalupe Rodríguez Pérez dice, doctores, disculpen, ¿cuánto tiempo antes de una histerectomía tendría yo que dejar de fumar y qué tipo de anestesia usan para esas operaciones? Bueno, médicamente se recomienda que antes de cualquier cirugía, no de una histerectomía, por lo menos una semana, ocho días, diez días, ideal quince días y luego después de la cirugía que dejes de fumar por lo menos un mes. Adriana Cuesta pregunta, ¿qué tiempo dura una mujer que dé a luz con cesárea completa a los nueve meses? ¿Cómo? ¿Qué tiempo dura? No entiendo muy bien su pregunta. ¿Qué tiempo dura una mujer que dé a luz con cesárea completa a los nueve meses? Ah, me imagino que con cesárea previa, ¿no? Supongo que si te hicieron la cesárea... ¿Qué tiempo dura un parto? Es el mismo que si no tuvieras la cesárea, lo que pasa es que a veces puede complicarse un poquito ahí el que descienda del bebé, ¿no? Sí, o que se adelante o el segmento, ahí es valorar el segmento de cómo está el segmento uterino de la cesárea previa que no esté muy adelgazado y se tomará decisión si tenga que nacer antes o no, pero no entiendo mucho la pregunta. Ok, si no, Adriana Cuesta si nos pudiera escribir un poco mejor la pregunta. Yaneda Espinosa les dice muchas gracias. Dice que es de Oruro, Bolivia. Órale. Francisca Pérez Ocampo dice, hola, mi hija embarazada de cuatro meses y no le pueden quitar el dolor de cabeza y ya tiene la presión controlada. Ella tiene 42 años. Bueno, primero hay que ver cuál es el motivo de los dolores de cabeza. Si es por una cuestión que ella era migrañosa o si es por una cuestión de alimentaria que no esté comiendo adecuadamente o que no se esté hidratando adecuadamente o si es algo tensional. Si ella ya padecía de problemas de migraña previo al embarazo tendría que acudir con el neurólogo. De lo contrario, pues el tomar las medidas generales de una buena alimentación, una buena hidratación, un buen descanso y tomar los analgésicos desde que inicia el dolor de cabeza, no cuando ya está el dolor de cabeza. Judicel dice Buenas noches, doctores. Mi hija tiene 21 semanas de embarazo y de vez en cuando le dan como taquicardia. ¿Será normal o qué me aconsejaría? Sí, es muy común, claro. Siempre es bueno saber que se encuentra estable en su biometria hemática, química sanguina en sus laboratorios, pero sí es muy común que en los cambios de trimestre de repente haya efectos hemodinámicos en donde hay más basadilatación y entonces el corazón tiene que bombear un poquito más rápido y empezar la taquicardia, a veces sofocos, palpitaciones, son muy comunes. Tibisay les dice muchas gracias por sus respuestas, excelente. Gracias. Y la última que tengo, a menos de que alguien más es que iba, Guadalupe Rodríguez Pérez dice, doctores, es peligroso después de quitar los miomas embarazarse a los 50 años y cuál es el riesgo. Bueno, ahí el riesgo por tu edad es más importante que el riesgo de la cirugía de los miomas. Es cierto que hay que ver cuántos miomas te quitaron, dónde estaban, porque claro, si te quitas 6, 8 miomas, pues tienes un poquito más de riesgo que si es un mioma único, intramural o subceroso. Y con 50 años, sí, sí tienes mucho riesgo. Los principales riesgos ahí es desde tener preeclampsia, diabetes, amenazas de partos prematuros y o que durante el evento de la cesárea no se contraiga el útero y tengas que retirarlo. Pero yo siempre le digo a los pacientes, si te quieres embarazar y te vas a embarazar, primero, previamente que te vea tu obstetra, te dé algunas recomendaciones, y obviamente durante el embarazo lo más importante siempre va a ser controlar muy bien tu peso y estar muy bien vigilada por un médico de medicina materna o fetal. Ok, alcanzamos a escribir otro par de preguntas. Yuneisy Morales dice, hola, buenas noches, doctores. Buenas noches. Mi pregunta es, si perdí la fecha de la última menstruación, pero según mis cuentas, en este mes nace mi bebé. hasta ahí se quedó, ya no escribió más. Bueno, pues ya que nace, ya nacerá. No, tendrías que haberlo visto con tu obstetra, por eso es importante siempre a toda mujer embarazada que lleven un control obstétrico, un control con un médico desde el principio, porque aunque no sepan la fecha de última regla, se puede ir ajustando y es mejor ajustarlo en el primer trimestre, no en el último. Escribió más, dice, es que no me ha bajado mi estómago y así dicen las demás que baja el estómago cuando ya. Pues, pero todavía a lo mejor puedes estar en, pues en semana 36 y todavía no necesitan nacer, nacerá hasta la 40. Ok. Braulio Guevara dice, hola, mi esposa va a tener la próxima semana nuestro bebé, tendrá 37 semanas, va a ser por restricción de crecimiento, ¿qué tan probable es que tenga alguna complicación el bebé o la mamá? Bueno, ahí Braulio, ahí sí te lo tenía que decir el obstetra que le está viendo por no sé qué tan severo sea esta restricción del crecimiento, en qué condiciones esté el bebé, porque programarlo para dentro de una semana, no sé si cómo está el líquido amniótico, no sé cuánto tiene el retraso de crecimiento, entonces ahí sí es una pregunta en donde no te podemos ayudar mucho porque no conocemos el caso. Y ya escribieron sobre la pregunta de Adriana Cuesta, ok, lo de las cesáreas, que si una mujer que tuvo cesárea previa ¿alcanza a llegar a los nueve meses o a fuerza lo tienen que hacer a las 36 semanas cesárea? No necesariamente, todo no, todo depende, uno, ¿cuántas cesáreas previas has tenido? Dos, ¿hace cuánto tiempo fue la cesárea previa? Y tres, ¿cómo se encuentra este embarazo actualmente? Y la edad, no, si tiene 40 años como para qué se deja aparte. La edad y la otra es la medición del segmento uterino, son muchos factores con los cuales se determina cuál es el mejor momento para que nos conmueve. Ok, pues ahora sí ya fueron todas las preguntas, si gustan, recordarles. Pues muchas gracias, les recordamos, seguimos aprovechando lo de tu verano, las promociones, es el 25% de descuento en la consulta tanto de obstetricia como de fertilidad, 50% de descuento en todas las serologías para pacientes que van a in vitro, o sea, los estudios básicos de sangre y el Papá Nicolau gratis el martes materno y jueves vital. Así que llamen por favor a Crafán, aprovechen ahorita en agosto. Perfecto, les mandan saludos desde Argentina y desde otros lados. Pues Argentina, Colombia, Bolivia. Colombia, Bolivia. Muchas gracias. Gracias.